Yo tengo una ayaquesita que te hice mucho en Sonora Y cuando ella baila a cumbia que te la ves enamorar Yo tengo una ayaquesita que te hice mucho en Sonora Y cuando ella baila a cumbia que te la ves enamorar Ay, miaquesita, ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, miaquesita, ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, miaquesita, ay, miaquesita, ay, miaquesita ¡Gracias!